¿Qué es la subsecretaría de prevención de la violencia? ¿Qué es la subsecretaría de prevención de la violencia? Y lo que nos vamos a enseñar y lo que podemos hacer, porque sí lo podemos hacer, es vivir de manera diferente. Es que ustedes puedan encontrar formas diferentes de poder resolver las diferencias con su compañero, con su hermano o su hermana, con sus papás, con los maestros, con los vecinos, con todas las personas que nos rodean. Es un proyecto muy importante, donde no solamente se tiene un vínculo con la sociedad, otra vez en este caso con instancias como el gobierno, particularmente la subsecretaría de prevención de la violencia, sino que también aquí se va a desprender incluso una publicación de lo que se está llevando a cabo. Incluso tiene programado un congreso a propósito con el tema de la prevención de la violencia, pero lo medular de este proyecto, el haber participado en esta convocatoria, es cómo la universidad, en conjunto con el gobierno, incluso federal, gobierno estatal, en colaboración con los municipios, podemos participar para la atención de la violencia, sobre todo a nuestros jóvenes.